Nos volvemos a ilusionar con la compañía Sprouts Farmers Market. En este video vamos a analizar sus últimos resultados, vamos a ver qué es lo que está pasando con esta empresa que no para y no para de subir, vamos a ver si se está colocando un precio de burbuja, si debemos vender o si simplemente se está justificando realmente ese crecimiento y esas valoraciones que está teniendo, vamos a ver sus proyecciones propias a corto y a medio plazo y por supuesto, quiero saber si eres accionista de la compañía Sprouts y si la conociste por este canal. Házmelo saber ahí abajo en los comentarios, aprovechando que vas para abajo, deja tu gran like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Mi nombre es Kaiser Pravia, fundé el canal El Planeta Financiero y hace más de dos años, cada tres meses, estamos revisando religiosamente la compañía Sprouts Farmers Market. De hecho, me tomé la tarea de ir a sus tiendas físicamente a ver qué es lo que estaba pasando con ellas, pero eso ya lo hicimos en otro video. Hoy vamos a hablar de sus resultados. Como es costumbre, ya estamos en mi computadora, vamos a ir rápidamente por acá. Y bueno, notición, en el aftermarket están subiendo 13.42%. Muy complicado de ver en este periodo de mercado porque hace unos videos, si buscamos el Fear and Greed Index, vas a ver que en este momento la bolsa de valores se encuentra en un sentimiento más o menos de miedo o un sentimiento relativamente neutral, más hacia la balanza del miedo, que una compañía suba 13% en aftermarket es porque algo muy bueno hizo. Y vamos a analizarlo. Y por si no me crees que hablamos de Sprouts, aquí te muestro algunas pruebas. Hace un año o más de un año hicimos una tesis de inversión de la compañía. Hay un par de videos acá, cada tres meses sus resultados trimestrales. Incluso vas a ver el video donde visité su tienda allá en McAllen, en Texas. Pero bueno, si vamos a mi correo electrónico, nos va a llegar una notificación de Sprouts que nos dice, oye, ya salieron nuestros resultados. Así que vamos directamente a ese link. Y si quieres ser parte de eso, nada más tienes que ir al Investor Relations, bajar aquí y ponerte en los Email Alerts. Eso lo puedes hacer con cualquier compañía. No sé si no sabías. Bueno, vamos a ver rápidamente. ¿Qué es lo que dice Jack Sinclair? Sprouts vio unos resultados outstanding, o sea, a otro nivel. Gracias a un trabajo excepcional de todo el equipo y un foco, muy foco, en la estrategia. También estaba diciendo que los clientes están respondiendo de forma muy positiva a lo que es su asesoría de comida más saludable, que es una de las ventajas competitivas de Sprouts sobre Whole Foods. Ya que Whole Foods no tiene tanta asesoría. Y también su experiencia única dentro de sus tiendas. Yo mismo la viví y te puedo confirmar que me asesoraron, me dijeron esto, lo otro, compra aquí, compra allá, y terminé comprando, obviamente, en mi propia compañía. Hablemos más de números. ¿Qué es lo que está pasando con los números de la empresa? Bueno, aumentaron sus ventas 12% año tras año. Muy bueno, muy por encima de la media. Aumentaron lo que son las ventas en sus mismas tiendas un 6.7% anual. Para que tengas una idea, la métrica promedio del Same Store Sales es entre 2 a 4%. Sprouts marcó 6.7%. Yo nunca había visto esto en los últimos 2, 3 años, incluso casi 4 creo ya, que soy accionista de Sprouts. Una locura. Sus beneficios por acciones reportaron 94 centavos en este periodo, comparado a 65 centavos del mismo periodo en el año anterior. Eso es un crecimiento, como puedes ver por aquí, del 44%. Una verdadera locura. Claro, el año pasado estaba más o menos rigged o defectuoso por el tema inflacionario, pero sus ajustados fueron 71 centavos. Así que digamos que el crecimiento real en el beneficio por acción año tras año fue de 32%, una métrica que yo tampoco había visto nunca en estos años. Abrieron 5 tiendas en este periodo, ahora tienen 419 tiendas, hace muy poquito marcaron las 400, pero realmente sigue siendo un crecimiento por debajo de lo esperado. Lo puse aquí en verde, debía haber estado en rojo, ellos planean abrir 60, 70 tiendas por año y abrir 5 en 3 meses realmente no va alineado con sus objetivos. Otra cosa muy, muy positiva es que autorizaron un nuevo programa de recompra de acciones, más dinero para recompra de acciones y ejecutaron 44 millones de dólares en este periodo. Excelente, muy positivo. Otra cosa positiva que esperamos es lo que es cumplir con el Outlook del 2024, ¿Qué es lo que está esperando Sprout Farmers Market en estos momentos? Bueno, está esperando crecer sus ventas entre un 9 a 10%, ligeramente por encima de lo esperado. Esperan tener un Same Store Sales entre el 4 al 5%, por encima de lo esperado, bastante positivo también. Esperan generar un beneficio por acción entre 3,29 a 3,37. En el periodo anterior, habían anunciado que estaban esperando 3,13 o 3,5. Eso quiere decir que están aumentando su Guidance para este año. O sea, le está yendo mejor de lo esperado. Excelente. Y bueno, esperan crecer 35 tiendas cuando habían anunciado que querían abrir 60. Personalmente eso no me tiene muy contento, pero los números sí me tienen muy contento. Entonces, si ellos esperan generar 3,37 dólares de beneficio por acción para este año 2024 y la valoramos a 25 veces, podríamos decir que un valor estimado justo para las acciones en este momento es de 84 dólares. Actualmente cotizan 84. Entonces, creo que muchas personas que se han pensado, hoy está en burbuja, está en sobrevaloración, no necesariamente. Al parecer, ya con tantos adelantos y los analistas más a profundidad, estaban previendo todo este crecimiento que iban a tener en este periodo y por eso las acciones se estaban ya colocando prácticamente en precio. Pero al parecer ha sorprendido porque ahora está creciendo 13.63% en aftermarket. Prácticamente ya ha tocado los 96 dólares por acción. Ay, mamita, aquí lo estamos revisando desde 20 dólares. O sea, ya prácticamente vamos a marcar un por 5. Pero bueno, vamos a ver los números actualizados de la compañía. Si hacemos una comparación con lo que los analistas estaban esperando para el 2024, ellos esperaban que Sprouts creciera en sus ingresos 8.2%, que es por debajo de lo que realmente ya anunció la compañía, y también esperaban que generara un beneficio por acción de 3.13 para el 2024. Ya anunciaron que van a generar alrededor de 3.29 y 3.37. Te quiero mostrar algo muy curioso. Mira que el año 2025, los analistas, nueve analistas, estaban esperando para el 2025 lo que la empresa va a generar en el 2024. O sea que se le adelantaron un año a los analistas. Verdadera locura. Y a mí también me ha sorprendido. Ustedes saben que yo usualmente le tiro bastante palo a los analistas porque creo que a veces se dejan llevar por la presión realmente que hay en sus negocios o en sus climas de trabajo, pero aquí quiero decirles que Sprouts a mí me ha sorprendido muchísimo y creo que a muchos, ¿no? Y me parece muy interesante. Entonces hablemos un poco de la valoración. La valoración, desde que la vemos aquí en este canal, siempre se encontraba entre 15 veces, 12 veces, a veces superaba las 16 veces, pero nunca realmente yo hice una proyección, ni siquiera en mi tesis de inversión que te voy a dejar en este video por acá arriba, que es esta que vas a ver por acá, que es más de 45 minutos hablando solamente de Sprouts. Yo nunca proyecté que iba a estar cotizando a 28 veces, que es lo que está cotizando al día de hoy. Pero bueno, para nuestra suerte, la valoración se expandió. Y ahora que vemos todo este panorama, tiene sentido que esta empresa se valore a 20, 25 veces en ese rango, a 29 sí me parece demasiado exigente y a 30 veces ni se diga. Pero si se encuentra entre 20 y 25 creo que es una valoración bastante justa. Porque valorarla 15 veces es valorarla por debajo de la media del mercado y eso no tiene sentido en absoluto. Esta empresa es mejor que la media del mercado. Es anticrisis, tiene crecimiento, es sólida, predecible. Eso es ser mejor que la media del mercado. Entonces, si la compañía planea generar, según los analistas, 4,52 para el 2027. Pero yo tengo un take o mi análisis, que podrías verlo más a profundidad en mi tesis de inmersión, de que voy a poder generar 4,75 para final del 2027. Eso es en 1, 2, 3 años y medio. Si la valoramos a 25 veces, la estaríamos esperando a que cotizara en 3 años y medio a 118 dólares por acción. Actualmente cotiza a 84,66. O sea que eso sería un retorno esperado anualizado de más o menos el 10% anual. Algunas personas no le llama tanto la atención esto porque dicen, ah, 10% no parece tanto. Sin embargo, la compañía puede superar mis expectativas como ya lo ha hecho. La compañía puede aumentar su crecimiento e incluso las acciones pueden bajar y puedes comprar más barato. Porque si la compras, por ejemplo, a 75 dólares, ya sería diferente a la historia. Y también hay otra probabilidad de que, bueno, como ha venido creciendo, la bolsa la valora un poco más alta, a 28 veces, a 30 veces. Y ya la esperaríamos entonces a 133, que sería diferente. Pero no te recomiendo nunca hacer una valoración de forma demasiado optimista, exigente. Valorar Sprouts a 28 veces, a pesar de que es lo que cotiza el día de hoy, creo que es demasiado, demasiado optimista porque no creo que sea sostenible con el pasar de los años. Así que nada, la verdad es que me he divertido muchísimo haciendo este video. Estoy muy, muy feliz. No planeo vender mis acciones Sprouts. Esto no es recomendación de compra ni de venta. Solo planeo seguir analizándola, seguir disfrutando y seguir tranquilo con mi tesis de inversión y dándole seguimiento. En este momento, los accionistas están teniendo una llamada con los analistas y también con los directivos. Y ahí vamos a revisar cuánto fue el margen de ventas online y cuánto fue el margen de ventas con su propia marca Sprouts. Que esas son ventas que mejoran los márgenes. No hablaron mucho de los márgenes en el reporte de prensa que analizamos el día de hoy, pero es algo que tienes que revisar y que eventualmente también podemos hablar de eso en el futuro video sobre Sprouts. Espero que te haya gustado. Si eres accionista, disfrútalos. Si no eres accionista, espero que hayas aprendido algo el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos. 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 Gracias.